Ningún otro puede salvar. Hoy en las escrituras escuchamos en la misa estas palabras. Ningún otro puede salvar. Solamente por el Señor podemos ir al cielo. Por el pecado de Adán y Eva, hemos recibido el castigo de ser echados del huerto. Y ahora, con el Señor, tenemos la oportunidad para entrar al cielo por su sacrificio en la cruz. Y por eso tenemos que recordar esto, ¿no? Solamente es por el Señor. ¿Y qué significa para nosotros en nuestra vida? Si solamente es por el Señor que podemos ser salvados, eso significa que tenemos que pedir a Él en oración qué quiere Él, qué quiere que hacemos con la vida. Y en esto, preguntando al Señor, ¿qué es tu voluntad para mí? Eso, tenemos que pensar y creer que el Señor, primero, tiene una voluntad para nosotros. Segundo, que Él quiere decirle a nosotros, decirlo, ¿no? Decirla, la voluntad, sí. Decirle su voluntad a nosotros. Y somos capaces de escucharle. Y por eso, con oración, con confesión, con los sacramentos, vamos a la misa, vamos a confesarnos, ¿no? Con todo esto, podemos disponernos a recibir la palabra de Dios. ¿Para qué podemos saber lo que quiere Él en nuestra vida? Porque sabemos que solamente Él puede salvarnos. Y por eso, tenemos que buscar su voluntad. Buscar a Él primero, encontrando su voluntad y haciéndolo, podemos entrar en el cielo. Yo soy Padre Andy y que Dios te bendiga. Buscar a Él primero, encontrando su voluntad y haciéndolo.